Y hay que van Juanito Hernández, hay nomás pa' que te acuerdes El Emperador Allá donde el ave canta, muy temprano se levanta Un viejo madrugador Para ordeñar a las vacas, luego enredando una riata Cuelga el becerro dejo Allá donde árbol hay canto, con un coro y palo blanco Con ocotes y encinos Allá donde perfuma el aire, es donde vive mi padre, ese señor campesino Mi padre, mi gran campeón, mi ídolo y mi admiración Mi héroe de mil batallas Te vi luchar con firmeza y el peso de la pobreza Jamás que te doblegaran Mi padre, mi rey de espadas Ya tu juventud se acaban y vas perdiendo terreno Pero eres el vencedor Siempre serás el mejor Viejo pa' mí eres el bueno Y ahora el licenciado Alberto Y por Emperador de Guerrero Aquellos brazos de acero Que desmontaban el cerro Y hacían producir la tierra Parcelas de ajonjolín Sacabas mucho maíz Estaban las trojas llenas Jamás te he visto llorar Eres como un pedestal Un hombro para apoyarme Junto con mi madrecita Esa linda chaparrita Que tanto te ayudó a formarme Mi padre, mi gran campeón Mi ídolo y mi admiración Mi héroe de mil batallas Te vi luchar con firmeza Y el peso de la pobreza Jamás que te doblegaran Mi padre, mi rey de espadas Ya tu juventud se acaban Y vas perdiendo terreno Pero eres el vencedor Siempre serás el mejor Viejo pa' mí eres el bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!